Bien, vamos a otro tema, hace instantes veíamos el impacto que generaba el tema de la violencia en el fútbol, en este caso en el fútbol femenino. Es así, pero está nuestro compañero Juan Manuel Fernández con más información acerca de esto que ha sucedido durante el fin de semana. Juan Manuel está con una de las personas que ha sido agredido. Juan Manuel, muy buen lunes para vos. Hola, ¿cómo te va? Muy buen día para todos. Así es, Silvina. La verdad, todos quedamos conmocionados después de ver ese video en donde se aprecia semejante nivel de violencia en el fútbol y más tratándose de chicas. Y la verdad es que minutos van a concurrir a hacer la denuncia, al menos Florencia, que es una de las que se llevó la peor parte. ¿Cómo te va, Florencia? Buen día. Buen día, ¿cómo va? Bueno, ¿vas a hacer la denuncia hoy? Sí, hoy voy a hacerla. No tuve tiempo de ir a hacerla ayer por el tema de que estuve en el hospital todo el día, con calmantes, con suero, para poder pasar un poco el dolor. Pero hoy sí, sí o sí voy a hacer la denuncia. Bueno, contanos qué secuelas, qué lesión te dejó la pelea del sábado. Tengo todo el lado izquierdo con traumatismos, distintos traumatismos. Tengo tendinitis en el hombro, en el codo, la clavícula me duele mucho por los mismos patadones que recibí. Tengo las costillas, todo este lado de las costillas inflamado, tengo moretones, todo marcado. Y bueno, más que todo son los mismos golpes. Gracias a Dios no pasó a ninguna fractura ni frisura. Bueno, pero a pesar de todo no sos la que se llevó la peor parte, porque tenés compañeras, me decías, que están más golpeadas. Sí, tengo otras compañeras que recibieron golpes en la nariz, patadones en la nariz, en el ojo. Y otra compañera que fuimos hospitalizadas, que recibió golpes en las costillas también. Ahora, es inédito haber visto una cosa así, con semejante violencia. ¿Alguna vez te lo imaginaste? Porque nos decís que jugás al fútbol desde muy chica. Y la verdad que no. La verdad que esto, verlo en el ámbito del fútbol femenino, duele. Duele más que todo a mí, que toda mi vida jugué al fútbol. Hace más de siete años que jugué al fútbol y es la primera vez que pasa esto. Y la verdad totalmente sorprendida con todo esto que pasó. Bueno, ¿ustedes tienen idea por qué se desencadenó todo? ¿Es una discusión futbolística o había algo extra futbolístico que se involucró en el tema? No, fue todo extra futbolístico porque el partido en sí venía bien, venía bien cobrado el árbitro y todo. Pero fue más que todo por él, el técnico de libertad. Que sale a querer agredir a una mamá, ya había sido expulsado el técnico. Y la hija de esta mamá que la quiso agredir al técnico, salió a defender a su mamá por el lado del alambrado, todo esto al lado de la cancha. Y ahí fue cuando se arma todo, viene una jugadora de libertad y le pega por atrás. Y ahí fue cuando se arma todo, que nos empiezan a pegar, nos acorralan. Sale una de las defensoras nuestras que era cubrir a mi compañera porque eran dos contra diez que se venían de libertad. Hasta que después, bueno, pudimos ponernos todas para que defendernos entre nosotras, ¿no? Porque fuimos las que salimos heridas. Todas en el piso, a patadones. El mismo técnico pegando del lado del alambrado, patadones. Horrible, la verdad fue horrible. Bueno, jugás, me imagino, para divertirte, como todos los que corren detrás de una pelota. ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? Y uno va con las ganas de entrenar, a pasarlo bien, porque es el cable a tierra de cada una de las chicas, lo hacemos porque nos gusta. Pero ahora, después de esto, la verdad, no sé. Nunca me lo esperé. Me lo voy a plantear, sí. Gracias, Florencia, disculpa la verdad. No, por favor. Bueno, quedo planteado el tema. Siguen ustedes en estudios. Gracias. Gracias.